Hay un debate ocurriendo ahora mismo. Este debate es constante. Afecta cada aspecto de tu vida. Pasado, presente y futuro. Desde la ropa que te pones, hasta la comida que comes, a los juegos que juegas. Y este debate tiene todo que ver con historias, matemáticas y ciencia. Prepárate para una experiencia única en su clase. Ignacio Peña. El gran debate del planeta Tierra. Energía. Un recorrido fascinante por el cuerpo, la mente, la tecnología y este asombroso planeta que llamamos Tierra. Ven a presenciar lo que todos están llamando genial, asombroso, muy impactante. Ignacio Peña. El gran debate del planeta Tierra. Energía. Pronto, cerca de ti.